Jesús y Jesús hablaban de mí Lo que quería terminará Pero al solo continuará Mirándome en mi mente Te dedico a su canción Hablando de su mente Muy suavemente Hablando toda mi vida Mi historia de tu sona en que Conte que yo Es lo que quiero Sí, por lo que quiero Dime eso No, 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 no 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 No, no No, no, no ¡Gracias! 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 ¡Gracias!